A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado ¿Cómo van a olvidar? ¿Cómo van a olvidar? Ese querer que me hizo tanto mal ¿Cómo van a olvidar? Como para olvidar, como para olvidar Es el querer que me hizo tanto mal A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto mal ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar ese querer que me hizo tanto mal? A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar ese querer que me hizo tanto mal? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar ese querer que me hizo tanto mal? Siguiendo bailando, siguiendo gozando Con los reyes del ritmo, los dorados de Carro Rabio A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar ese querer que me hizo tanto mal? Y seguimos, siempre pa' delante Tomo pa' olvidar, tomo pa' olvidar Tomo pa' olvidar, ay, sé querer y te pido tanto mal Tomo pa' olvidar, tomo pa' olvidar Tomo pa' olvidar, ay, sé querer y te pido tanto mal Para milagros, Edgar Octavio, feliz cumpleaños Salud de su pequeña, Siana Al ritmo y sabor de los reyes Salud de su pequeño, feliz cumpleaños Salud de su pequeño, feliz cumpleaños